Las autoridades municipales de Siguatepeque siguen esperando que el gobierno central defina de una vez si el policlínico ya construido se puede utilizar. Están pidiendo las autoridades que sea equipado, que se dé todo el equipo y los instrumentos necesarios para que el hospital policlínico empiece a funcionar en Siguatepeque. Brenda Rivera es de la encargada de salud en Siguatepeque y dice que ha presentado un informe a la municipalidad que prácticamente el policlínico no se puede utilizar porque no tiene ni ventanas y es un calor insoportable. Lo que pasa es que recordemos que si ya hablamos de un hospital y aunque sea un policlínico estamos hablando de atención ambulatoria posiblemente de una jornada extendida que requiere tanto de la movilización como de el acondicionamiento del personal para que pueda brindar las atenciones en la mejor calidad o en el mejor ambiente. Al igual que por supuesto los usuarios merecen realmente estar en unas condiciones óptimas, es desesperante la calor porque no hay una entrada ni salida de aire. Las autoridades en ese momento no sé dónde estaría la supervisión porque hay espacios inclusive que tienen una ventana, usted va a ver un vidrio pero ahí usted no lo puede abrir. Entonces es un espacio completamente iluminado pero cerrado. Brenda Rivera del sistema de salud pública en Siguatepeque señalando que el policlínico está construido pero está en muy malas condiciones porque no tiene ni siquiera ventanas, es un calor insoportable, tendría que tener aire permanente porque la ventilación es muy poca y eso hace imposible que pueda operar como un hospital así como se había pensado en un inicio en Siguatepeque.